La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Un ser viviente. Vamos al libro de Génesis, justo en el capítulo 2 y los versículos 7 y luego leeremos el 26 del capítulo 1. Dice así Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Les invito a que veamos otros textos para tener un cuadro más completo de lo que recién acabamos de leer. Justo ahí en Génesis, en el capítulo 1, los versículos 26 y 27 dicen así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que domine los peces del mar, las aves de los cielos, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. 27. Y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creo, hombre y mujer los creo. Según lo que hemos leído ahora, lo que estamos comprendiendo es un concepto muy importante de la creación que Dios hizo respecto a la raza humana. Dice en Génesis capítulo 2, ahora y versículo 19. Dice la última parte del versículo, los animales vivientes. Entonces, tanto los animales como el hombre fueron creados por Dios y fueron hechos de la tierra. La formación del hombre, sin embargo, fue mucho más especial, mucho más específica y queremos ver esos detalles. ¿Por qué razones es que la creación del ser humano es distinta? Primera razón, Dios formó al hombre físicamente, recuerden hizo el muñeco de barro y luego sopló en su nariz aliento de vida y dice Génesis 2.7 y fue el hombre un ser viviente. Segunda razón, Dios creó a la humanidad como hombre y mujer y dice que lo hizo a imagen y semejanza de Dios, según lo que leímos en Génesis 1.26 y 27. Por eso es que cuando Génesis 2.7 habla de cómo llegamos a existir como raza humana, pues menciona los dos elementos importantes del polvo de la tierra y luego aliento de vida. Y en hebreo, o como fue escrito este texto, realmente se menciona una palabra hebrea y es nefesh hayá, que significa literalmente que llegó a ser esa unión de polvo más hálito de vida, llegó a ser un alma viviente. La mayoría traduce como un ser viviente, pero la traducción primaria es llegó a ser un alma viviente. Esto significa que no existe un cuerpo y no existe un alma separados. No, es el cuerpo más el hálito de vida lo que sí ahora constituye un alma viviente o un ser viviente. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. La primera, Dios nos crió de una manera formidable y maravillosa y no debemos especular más allá de lo que las escrituras realmente dicen sobre este asunto específico. Y número dos, tú y yo no tenemos un alma, tú y yo somos un alma viviente, somos un ser viviente. Que Dios te bendiga.